Le quiere pegar, dice que le quiere quitar a su novia, bebé No, ya se cuncha, ya se cureció ya Oye, se fue, hermano, debe estar el fondo Emplemos a su causa, dice ¿Dónde está el pago de mierda de tu causa? Está al frente, weón, acá, miren, miren No, no vas a ir por él No puedes ir por él Bueno, al atardecer, antes de que sea de noche, yo lo quiero muerto No, 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 no Buena, buena, vecino Buena, vecino Acá, vecino, estamos con la gente, visitándonos ¿Qué está haciendo? Saludos, su padre Nueva casita ¿Qué estás haciendo? ¿Qué casita de hielo? No, el hielo lo hago yo Qué bonita su casa, ¿no, Andy? Sí, está quedando bacanaza Está bonita su casa Bueno, ¿qué le ibas a decir, weón? No, que quería hablar con él, pero está ocupado, peón Más bien, vámonos más ¿Está ocupado? No, vecino, quería preguntarle una cosita ¿Cómo está haciendo hielo? Eso quería preguntarle, weón Justo lo vi en mi casa, está haciendo frío Tengo unas tabas así Sí ¿Congela todo? ¿Más frío? Sí, mano, ya lo caso ¿Más frío? ¿Más frío? ¿Qué pasa, mano? Qué raro que me visiten ustedes, que nunca me visitan No, estamos viniendo a ver la infraestructura ¿Sí o no, Pingostini? Te hablé bonito para el momento de entrar No No Dijo no, weón ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Weón, ya que se cae, ya ¿Cómo? ¿Qué dice señor? Me quieren matar ¿Quién? Uy, yo Uy, qué chucha fue, mano ¿Tú me quieres matar a mí? Uy, señor ¿Qué está haciendo, señor? Señor, vecino, ¿qué está haciendo? Vecino, puta madre Qué larga la tienen Uy, a matarlo, señor ¿Qué te han dicho? Ven Madre, estoy congelado, madre Que estás huevado Oh, mano, te enfríalo de lejos, nomás De cerca ya sabes que pierdes Pero no me puedo mover, hermano ¿Cómo que no? Y ahora sí, ahora sí Ya, ya Concha, ese, man Oh, ya, ya Uy, ay, 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 ay Hace pingos, tiene concha, esto, man Uy, ahora, que lindo No, no, no ¡Hijo de puta! ¡Mátalo! ¡A tu madre, muérete, hijo de puta! ¡No, no, no! Mátalo ¡Uy, yo no! Estoy muriendo Estoy muriendo ¡A tu madre! ¡Uy, yo no! ¡Aaah! ¡Jijiji! 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 ¡Aaah! ¡Jijiji! Está corriendo ¡Jijiji! 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 OYEYEYEYEyyyyYEAHH Yeah it, ii ¡Ahh! ¡Fetale! ¡Se capó, se capó el hijo de zorra! ¡Ahhh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Ahh! Muy duro ese señor, ¿no? ¡Ah! Bueno, se teletransporta ese coche Uy, se murió Está tomando su posto y va a irme desvilea Uy, se murió Mata sin conchazo No se murió Mátalo Me muero, me muero Ahora tú, mierda Ahora tú Lo tengo que revivir Amigo No amigo Conchetumare ¿Por qué se pelean? No lo revivas al otro No lo revivas al otro Tumare Ay no 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 Conchazo No lo revivas al otro